Desde la Administración Municipal del Dobio se adelanta la campaña Unidos por el Dobio, con el que se busca recaudar ayudas humanitarias. Unidos por el Dobio, con el fin de ayudar a todas las familias que perdieron todo en sus hogares y que se han visto gravemente afectadas. Aceptamos de corazón la donación de alimentos no perecederos, ovijas, ropa, utensilios de cocina, utensilios de aseo, sobre todo colchonetas, para atender esta situación de nuestra comunidad. Estaremos brindando información en la cuenta de Instagram, unidos, arroba, unidos por el Dobio, y en Facebook, arroba, unidos por el Dobio, y en las cuentas oficiales de la Alcaldía Municipal. En la cuenta corriente del Banco de Vivienda, 0148-6999-8931. Cuenta corriente, Banco de Vivienda, 0148-6999-8931. A nombre de la Alcaldía Municipal, manejo de desastres.